Nuestra Universidad Estatal del Sur de Manaví llevó a efecto la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. La firma del convenio se llevó a cabo en San Isidro, en el sector Piquiua, en un importante evento en el que la Fundación realizó el lanzamiento oficial del libro, Historias de los Niños y Niñas de San Isidro. En el mismo hubieron presentaciones artísticas, danzas, presentación musical y más. Al evento asistieron nuestras autoridades, autoridades de la localidad, estudiantes de la zona e invitados especiales. Nuestra máxima autoridad, la doctora Blanca Indacocha Ganchoso manifestó lo siguiente. Nuestra universidad trabajando siempre con las comunidades y y permítame felicitarle a la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro dedicada al rescate de la cultura montuvia a la formación de niños jóvenes a través de la Escuela de Artes. Este grupo selecto de niñas han plasmado sus sueños en un libro. También el presidente de la Fundación Raíces y Sueños, el padre Juan Ramón Echeverría, se dirigió a la comunidad universitaria. Tenemos alianza con ellos desde hace cuatro años. Nos han colaborado estudiantes de la Unesum, han estado haciendo entrevistas a la gente mayor. Ahora hemos firmado el convenio para que todas las áreas que tiene la universidad puedan participar y desarrollar sus trabajos en nuestro proyecto Raíces y Sueños de San Isidro. Nosotros abarcamos todas las áreas, cultura, pero también tenemos agricultura, medicina natural, gastronomía, ahora vamos a hacer el museo. Puede haber muchas áreas que si nos ponemos de acuerdo, seguramente que vamos a poder coordinar y nos pueden dar una gran ayuda. La señorita Brita Isalda Riaga, estudiante del Unesum y miembro de la Fundación, expresó sentirse contenta con la firma del convenio. La verdad que me parece muy interesante, ya que nos están apoyando muchísimo en lo que es la Fundación de Raíces y Sueños y así sobresalir más. Y respecto a lo que me parece, el proyecto de Raíces y Sueños, la verdad que es demasiado importante porque nos ayuda a rescatar las culturas de nuestros pueblos, de nuestros ancestros. El presente convenio tiene como objeto facilitar la cooperación entre las instituciones firmantes en actividades relacionadas con la academia, vinculación con la sociedad, prácticas pre-profesionales, capacitación y desarrollo local, entre otras. Se ha formalizado un convenio con la Fundación Sueños y Raíces, donde la universidad ocupa un rol protagónico, mucho talento humano que puede aportar muchísimo y como una muestra más y como un inicio es que ya estamos pensando en una capacitación para que los niños a través de la Fundación Sueños y Raíces comiencen realmente a aprender a sembrar, aprender a manejar un sistema ambiental, agropecuario y así sucesivamente. La UNESUM crece. Excelencia académica para el desarrollo.